Estoy enamorado de una niña Y esa niña a mí me quiere Me lo ha dicho un buen amigo Que por mis besos se muere Escucha lo que yo te voy a decir Como tu amor, ninguno En la vida encontraré Si tú ya no estás aquí No puedo más No puedo más Vivir sin ti No sé Sin ti Por la noche hablé con la luna Para contentarte niña Y me dijo sonriendo Que tú bien me querías Me manda versos Me manda flores Me manda cartas bonitas con su nombre Corazones Corazones Escucha lo que yo te voy a decir Como tu amor, ninguno Ninguno En la vida encontraré En la vida En la vida Si tú ya no estás aquí No puedo más Si tú ya no estás No puedo más Si tú ya no estás Vivir sin ti No sé Sin ti Mi amor Mi amor Ay